Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado, por más de 25 años nuestra empresa se dedicó a hacer investigación de campo. Hoy te entrego este seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. ¿Cómo puedes tú dejar de ser ganadero y convertirte en un agricultor empresario ganadero? Hoy te entregamos todos los argumentos técnicos, económicos y financieros para darte cuenta realmente cuál es la capacidad financiera que tienes tú para acceder a una línea de crédito en un proyecto gubernamental, en un proyecto personal o en un proyecto privado. Te invito a que con nosotros tengas la oportunidad, la oportunidad de encontrar una razón de ser como agricultor empresario ganadero en tu finca. Durante dos días estaremos completamente en campo con los siguientes temas que a continuación te doy a conocer en este seminario de campo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!